Hola y bienvenidos fans de LeviGames, soy Leviotra y estamos aquí en Oldboy, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Intentábamos recuperar la reliquia, bueno la tercera y última reliquia, pero se complica porque está bien agarrada y estamos dando vueltillas a ver como... A ver un momento, perdón, a ver como hacer Ah si pues, lo que hay que hacer es... Agarrar tutta la mierda ¿Hay que girar de lado? Ah, vale, hay que estar mirando hacia el lado que toca Madre mía, Grady, vas a morir Es verdad, ya le hay que volar para arriba Está difícil, eh Porque ahora se vienen... Sitios peligrosos Espérate que me acuerdo como se disparaba Ay En mi defensa es que se me ha olvidado disparar Madre mía, es imposible, eh Hostia Joder, ese mono, eh A ver, ¿cómo era esto? Así agarras, así cambias, así agarras, así... ¿Y cómo disparo? Vale, con el gatillo Ok Más o menos lo tengo claro Es que está difícil, eh O sea, el monete no se anda con mierdas Vamos con él, que es el primero que hay que dejar De hecho, podría ser el único Qué tambre Jolín, que hay un montón Madre mía, loco Qué asco de monos, de verdad El ladrón ese que tiene cuatro brazos Va a ser un mono de estos, tío Porque si es nuestro último compañero Voy a matar Yo voy a tirar al alaba siempre Bendito horror los monos ¿What? ¿Me he hecho daño con la explosión? ¿Desde cuándo? Está complicado esto, eh Por muchos motivos No, tú no Tú Tú desgraciado que te mueras Oh, de verdad Oye, de verdad No me lo puedo creer, eh Cómo te japa de ese mono, loco Que baja por el mismo pasillo Por el que subes tú Que tienes que meter al escopetazo ¿O qué? No se anda con mierda este juego, eh Jolín O sea, el ascensor al alaba Es súper bruto Claro, es que ahora, tío ¡Eh, mono de mierda! ¡Uf! Junín, me va a ser rápido Me ha sido rápido Pero Junín, qué asco Otus ¿Estás bien? Tenemos que dar con el modo de salir Creo que nos hemos metido en un buen lío Uy Me han dado un último golpe Vamos a ver qué haces una de salida, Otus Oh, va a seguir entrando al lado ¿Tiene el suelo? Pues vamos nos pitando antes de que sea tarde ¡Anda ya! ¡Anda, vaya! Dime que no es el mono gigante Va a ser el mono gigante ¡Ay, Dios! Bueno, no No sé si es peor ¡Ah! ¡Qué mal! O sea ¡Jolín! Pero loco ¿Por qué le disparas a las A las A los proyectiles? ¿No puedes dispararle a él? Es que fija los proyectiles ¡Ay, Dios! Otus, de verdad Por favor Es buena la de quedarse detrás ¡Madre mía, tú! ¿Dónde no será por esquivar? ¿Qué cruza la pantalla entera? Soy yo Son dificilísimos los bosses, tío Me tengo que comer la cinemática ¡Madre del amor hermoso! Son dificilísimos, ¿verdad? Bueno, espérame Me la podía omitir O sea, a ver Es que el bicho este sale Y si no estás Literalmente al lado Te da Con sus giros O hace siempre Los mismos movimientos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! O sea, el truco de quedarse aquí atrás Es el bueno ¡Ah, me va! Bueno ¡Uh, sí, sí! Hay que hacer un recorrido entero Vale, vale, vale Tiene movimientos preestablecidos Tío, pensaba que improvisaba El bicho y te seguía Está preestablecido Y si me pongo aquí atrás Tengo mucho ganado Vale, vale, vale Vale, bueno Bueno, sale arriba Va a hacer eso Ah, mira Ahí hace un Girito Aquí es cuando va A recorrer todo, ¿verdad? Ah, no Bueno, tiene un patrón bastante Pero tiene un montón de vida ¿Eh? ¡Uh! Vale Cuidado ¿Cómo tienen tanta vida? ¡Ah! ¡Ay! Cuidado Toma ¿Es una máquina? Es que no sé qué tiene No entiendo bien su fisonomía Ah, ahora es un transporte Dime que lo controlo ¡Ah! ¡Que sí! Espera, ¿qué? Ah, vale Pero es arriba-abajo Madre de Dios ¡Qué lío! ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¿No dispara esto ni nada? Pero Pero Hermano Camarada, compañero Amigo Que me está Que lo controle Eso es una mierda Pero, hombre Que es solo Arriba-abajo, ¿eh? Que no digas tú Que es de derecha-izquierda Cuando tal No, no, no Es arriba-abajo Pero no Pero hermano, amigo Compañero Por favor, basta ya Esto es horrible No dispara ni nada O sea, es que solo lo puedo predecir Cuando estoy en la posición Arriba-abajo Yo por lo demás No tengo tanta Madre de Dios Que yo no tengo tanta Tanto posicionamiento No puedo ni disparar Ni nada, ¿no? No Pero que las rocas Esas son Inmeesquivables Hermano Por favor Que me está contando Pero, pero Por el amor de Dios Pero ¿A quién se le ocurre? Pero ¿A quién se le ocurre? Pero Madre de mía Que va en contra De mi Que va en contra Natura O sea El bloco Que no puedo Es que No, claro O sea Subir, bajar Subir, bajar Pero, 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 pero O sea Aquí Por favor Que no puedo Predecirlo Mi auto Se está quemando la cabeza ¿Te voy a disparar o algo? Ah, ah Me voy a matar Aguanta, amigo Oh, por favor Ha sido muy sufrido Esto me acaba de pasar Muy sufrido Creo que se ha ido Tal vez deberíamos ir a comprobarlo ¿Para qué? ¿Cuándo Cuando nos ha importado Esa serpiente Que hemos empezado a ver Hace diez minutos Jolín ¿Cómo estoy? Ojalá Su cabeza Este Diez metros Más lejos Oye Esperad ¿Por qué poco, eh Chicos? Pero lo hemos conseguido Somos un gran equipo ¿Equipo? Has añadido a los piratas A sacar belly Y estuviste también En su bando Durante el ataque al viento Y casi consigues Que nos maten En el continente flotante ¿Crees que no es De nuestro equipo? Lo siento Yo no me di cuenta De lo que tramaban Los piratas Solo quería un poco De compañía Pues no Que no sea la nuestra No queremos tener Nada que ver contigo ¿A que no, chicos? ¿Chicos? Es que No soy quien Para criticar a nadie Por seguir a los piratas Cooperaré con ellos En el ataque a belly Junto con Dirk Y yo mismo Soy pirata ¿Estás De Broma? No es lo mismo ¿Otus? Como queráis Pero Yo no tengo Por qué aguantar esto Yo Me vuelvo A belly Puede hacer eso Cuando quiera Si Ha ido Pulsar el botón Otus Y lo traes de vuelta No quería causar problemas Creo que Me voy a casa Bien No te preocupes Maestro Otus Gedi entrará en razón Entre tanto Intentaremos buscar El modo de salir de aquí Juan Le necesitamos Oh Hola ¿Crees que podrías No sé Ayudarme aquí? No consigo superar Este bloque de hielo Gracias Oye Necesitáis ayuda Escuchad Si me ayudáis A volver a casa Y yo os ayude A salir de aquí Puedes cogerme Si quieres Pero Mucho ojo Con estropearme Atuendo ¿Vale? Vale Ah espera Telaraña RT telaraña Ah Ah Fíjate Qué guay Oye Está bastante guapo Vaya Mierda Vale Podemos coger a uno Y devolvérselo Esto ya es muy poca vida Por favor ¿Me puede dar alguien Una fruta? Ah Tírate las arañas Literalmente Tiene un montón de alcance Joder Como mola ¿No? El mono araña este Eso no era un Un personaje Eventén Uno de los aliens En los que se transformaba En las últimas temporadas Mono araña Descubrecito Dime que me perdí Y cuando De pronto Cambió la animación Y los poderes Eran distintos Y los aliens Yo es que me lié Hubo una transición Que no me enteré Muy bien Creo que desde aquí Puedo volver a casa Gracias por traerme Amigos A ver Si esto es un videojuego De verdad Me han puesto algo Bien Lo han hecho Resor seeker 5 de 6 Ah Por llegar a 1500 Uy Se cansa Vas a la misma velocidad Volando que andando Va a estar el mono araña Otra vez atrapado O algo Esto va a ser un Eso te iba a decir Es un señor Pero es malo Vale Pues si Yo que si Pues no lo libero Sabes A lo mejor Luego se descongelan Todos O algo malo No se A ver Que solo tenemos Al pavo este Ya no podemos Volver ¿Listo? Examinar Es una Es una llave Es una cerradura Uh Es una cerradura Me ha dejado una llave misteriosa Ojo eh A ver A ver A ver A ver Un momento Espera 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 Voy a hacer una pequeña pausilla Ok Nada No es una cosa que yo pueda abrir ahora Es como que Me hace falta una llave Que está no se donde Había algún botón para Fíjate que estoy pensando Había algún botón para Si Había un botón para girar Este Shhh Es mi familia Están en apuros Se acabó la inspección Por hoy No cometáis ninguna estupidez Si valoráis vuestra vida Nos causaremos problemas Bien Mientras no causéis problemas La ocupación terminará Antes de que os deis cuenta Volveré mañana Ese escoria Nos ha destrozado La mitad de los muebles Pff Al menos No ha dado con la bodega Será mejor Que nos metamos Antes de que vuelvan Fuera Hace demasiado frío Para mis viejos huesos Jo No pensaba Que los piratas Fueran a causar problemas A mi familia Será mejor Que vaya a ver Cómo están ¿Qué pintan los piratas aquí? Deberíamos investigar Esta zona Pero Esto no me gusta Otus Si seguimos adelante Tenemos que ser muy Muy cuidadosos Recordemos que no tenemos La reliquia Está bajo la lava Yo no voy a dejarme ver Por ahora O sea La reliquia no la tenemos Ojo Se irá por aquí Supongo Dice que no vamos a dejarte ver Hola papá Hola hermano He vuelto Por un momento Pensé que era su Madre ¿Tu hija? ¿Eres tú? Anda Pues sí Y has traído Un amigo A casa Así que todavía Andas con tus amigos Piratas Que tu hija Ha traído Alguien que no es Un pirata A casa Ese es Otus Es un búho De Belly He venido A ver si estabais bien Sigues haciéndote Pasar por araña ¿No? Sabes Otus de Belly Tweak siempre ha sido Un poco raro Se disfraza de araña Porque cree que es más guay Ser un insecto palo Pero es que ¿A que son insectos palo? Es que sí Es más guay Ya basta Tweak Quítate ese disfraz Y vamos a hablar Papá Por favor Delante de mi amigo No Venga Tweak Joder Come familia gritona Ay míralo Es un desgraciado Ya está ¿Contento? Estupendo Solo queremos hacerte Unas preguntas Sin que parezcas idiota Y bien ¿Has vuelto Para quedarte Esta vez? ¿O sigues Compinchado Con esos piratas Insistentes? Los piratas Me han echado Solo me estaban Utilizando ¿Y nuestro invitado Es un delincuente Como tú? Otus es un buen chico Hermano Está muy bien animado Él Solo quiere volver A casa Bueno vale Estás en tu casa Otus Disculpa Disculpa Por la bienvenida Tan brusca Hay que andarse Con mil ojos Últimamente Bienvenido Al hogar De la familia Palo Sois lo menos Parecía Un insecto Palo Que he visto En un videojuego Puedo comer En algún lado Como esto Como podéis ver Tenían razón Soy un insecto Palo Como ellos Menudo Muermazo Espero que Twig No te haya causado Muchos problemas Twig Siempre ha sido Un caso Aparte Pero me alegro De que haya encontrado Buenos amigos A lo mejor Podrías convencer A Twig De que se quedara En mes O si te dejara En paz Te estoy oyendo Ojalá Twig Dejara de ir De araña Por la vida Y se quedara En casa Como un insecto Palo Normal Como conociste A Twig Ahora que lo pienso Twig siempre En el alborotando Y volviendo Todos locos Por preocupación No lo digas A Twig Que te lo he dicho La verdad Puede ser dolorosa Ah No puedes hablar Pues asunto Solucionado Entonces Que andáis Susurrando Por ahí El menos Bueno estoy aquí Me alegro de poder Contar con vuestra compañía Si no tengo Que quedarme En casa Avísame Cuando nos vayamos Para que vuelva A ponerme el disfraz Ahí ya está Nos vamos Espera Voy contigo Solo Dame un momento Para que me vista El bicho palo Que quería ser araña Súper Bueno Ha sido divertido Me pregunto Si mi familia Se le agarrará De verme Imagino Que habrán estado Preocupados Especialmente Habiendo piratas Por la zona Lo dudo Cada vez que voy a casa No hacen más Que decirme Que soy un bicho raro ¿Os importaría No sé Que me juntase Con vosotros Por un ratito Al menos Estadar Con el modo De salir De aquí En este momento Que día Uno ha vuelto Y nos vendría Muy bien Tus habilidades Únicas ¿Qué me dices Otus? ¿De verdad Me legáis A compañeros? Gracias Haré todo lo que pueda Por ayudaros Oh ¿Qué pasa? Ah vale Se ha puesto Una pantalla Vale Vale Tui Un bromista Abrotador Al que gusta Hay fáciles araña Tui Dispa Bolitas De araña Que pueden Realizar Enredados Enemigos También se agarra Paredes Y objetos Listo Ya Esto es que Esto no es una casa Ahí arriba Saldría Un este De enganche Como tuerce Los brazos Habrá que volver A lo mejor Ah vale Ya sé Claro Había un Al menos Un este Para ganarse All right Jolín Un tío de piedad Hay que dejar de una moneda Esto no hace daño Al menos Ah vale Que me he hecho daño Ay madre Así que los piratas Han establecido aquí Su base Una base Pirata Pero Si está Pegadita A la casa De mi familia Pues sí Pinta mal La cosa A lo mejor Deer Conseguió La última reliquia Antes de que La mazmorra Se inundara Imposible Se inundo Parece que No hay forma De entrar Y aunque la hubiera Nos descubriría Enseguida Tenemos que avisar A tu familia Twig Si la base Pirata está aquí La ocupación Solo puede ir a peor No puedo creer Que me dejara convencer Para trabajar Con esta gente Uy Ella habla muy rápido Normal que Que mi padre No se fiará de mí Vamos a avisarlos Todo padre Quiere que su hijo Consiga un trabajo Hasta que el trabajo Consiste en ocupar su casa Imagínate Que tener Ser Probable Quizá haya pasado No suena tan descabellado Ah ¿Puedo agarrarme al aire? Ah pues sí Imagínate ser ¿Cómo se llama esto? Quien modifica Los desahucios Y tener que desahuciar A tus padres Bueno No te mandarían a ti ¿No? Mandarían a alguien Que no esté implicado Emocionalmente Bueno no lo sé A lo mejor no Porque a ver No son funcionarios Tampoco se van a preocupar Mucho por eso En plan tú desahucias Esta casa y ya está Y si no lo haces Pues No conformidad Y mierdas No sé Pero imagínate Hermano papá Los piratas Han establecido su base Aquí en mesos Sí Yo lo sabemos Twig Es preocupante Pero no queda otra Que aceptarlo Pero tenéis que iros De aquí No Twig Este es nuestro hogar No vamos a irnos Solo porque haya unos piratas Cerca Por favor No lo entendéis No No podemos permitir Que el miedo Decida lo que hacemos Parece que tengo que hacerte Entrar en razón Permíteme mostrarte Como se enfrenta A la muerte Un adulto Dame un segundo Piratas eh Os voy a dar yo piratas Ahí lo tienes Twig Total Que si ves un pirata Tienes que Pirata ¿Qué pasa? Habla hijo Un pirata enorme Acubierto Inconcebible traición Caray Inaceptable Inaudito Delincuente Malvado Monstruosidad Inconcebible Traición Vale Calma Calma Solo queremos hablar ¿Eres El líder de los piratas? Sí 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 Y he venido A traeros nuevas En nuestra operación Aquí en mesos Estamos Estamos planeando Estamos Estamos planeando Construir una Extensa ciudad Aquí mismito Mesos Será el epicentro De nuestro nuevo dominio Lleno de riquezas Y todo tipo De lujos Y necesitamos A Twig Para Para Cocinar ¿Cocinar? No hay necesidad De andarse Con donterías Si quieres Irte con Esos amigos Tuyos Puedes Hacerlo Libremente Puede que No nos guste Pero te Apoyaremos Eso sí No olvides Que este Es tu hogar Y que estaremos Aquí cuando Regreses ¿Hay algo Con lo que Podamos ayudarte Twig? Tenemos que ir A la base Pirata Vale Hay un pasadizo Oculto Tras una cascada En tropos Que igual te lleva Allí A lo mejor No te acuerdas Pero de pequeños A veces lo usábamos Yo puedo llevarte A Stratos Si quieres Gracias Hermano Siento haber Intentado liaros No te preocupes No hace falta Más que una broma De las tuyas Para engañar A tu madre Venga Ponte en camino Tienes que hacer Algo importante ¿No? ¿Quieres ir A tropos Directamente? Oh Si ¿No? Está bien Sígueme ¿Tenía que haber Dicho que no? No sé Ah Si que ha pillado La última reliquia Joder Una mierda Tío No puede hacer Nada para evitar Si se hundió en la lava ¿Me estás contando? No puede ser Tan buen pirata Tío Parece una cabra Que no son bichos palo O sea No sé qué son Aquí estamos Desde que aquí Se llega a tropos Y recordad La entrada secreta A la base pirata Se encuentra detrás De una cascada En tropos Por cierto Twig ¿Por casualidad Has notado temblores Cuando venías a casa? Ah Sí Veremos nosotros Otros y sus amigos Han despertado Una serpiente Monstruosamente gigante Y los hemos salvado ¿Qué? ¿Hay alguien herido? ¿Estás bien? No te preocupes Hermano Somos tipos duros Bueno Intenta no meterte en líos ¿Vale? Ya sabes Papá y yo No importa Tú ten cuidado ahí fuera Y ven a vernos De vez en cuando Ah, y presta atención En este pasadizo También Hay mucho Hace mucho Que no lo uso Podría haber monstruos Pululando Y no te metas en problemas Eso se lo diré A papá Muy bien Vamos a divertirnos Un poco Toma Uy, comida Eh, ah Fíjate Uy, que bien escondidos Tenían Que silencio, ¿no? Ah Ay, mierda Que eso es una fruta Ah, hace falta Gedi, ¿verdad? Claro Si no, no llegas Ah, vale Para liberar la roca esta Ah Hace falta Gedi ¿Metroidvania? Bueno, muy poquito Uy, que susto Está muy silencioso el juego No hay musiquilla ni nada Y Está como un rarillo Uy, ahora vuelve Oh All right Oh, qué bonito Claro, ahí No Ah Bueno, porque No mueren Pero Al uso es como si sí Ah, toma Me va a dar Supongo Para la mejora De 1500 Que no me acuerdo Ni lo que era Mejor sería un Creo que era un Este para apuntar mejor Con la pistola de Gedi Me suena Una mejora Supongo que era una mejora De arma para Gedi Una mejora de arma Para Para Alphonse Y otra sea para Este, para tu hija Socorro Auxilio Por favor Que alguien me ayude Un tonto de estos Fíjate Toma ¡Hala! Me has salvado Gracias amigos Pensaba que esas bestias Iban a pisotearme Y a patearme Y a zamparse mis ojos Pero no Gracias a ti, chico Iba tan contento De vuelta a la tienda De Bukalari Cuando aparecieron Esos monstruos Y dijeron Que te vamos a rebanar Y me quedé en plan Pero entonces Llegasteis vosotros Así es Voy a reunirme Con mis hermanos En la tienda de Bukalari Ven a visitarnos ¿Vale? Nos vemos allí ¿Qué señor Tan simpático Ese tipo era un poco rarito Bien darse cuenta No es verdad Ahora podemos Cruzar Joder, no hace falta Que me enganches Al gancho Podemos agarrar Cualquier otra superficie No sé si me había faltado Nada de esto Au Hay que me siguen Aguas Ah, vale Salta mucho Otus Pero no me falta El gancho El mono araña O sea Ah Miebra Espera Mejor sí O sea Pero hay que hacer falta Para subir Pero para bajar ¿No? Muy bien Colegas Por ahí se desciende A tropos Entonces Tu hermano Hablado de una cascada En tropos Para encontrar La base pirata Debemos mirar Ahí abajo Con las alas De Otus y Mistelan Ya se lo encontraremos En un sienta bien Así que Dejanoslo a nosotros No sé He dicho algo al final De esa frase Pero no lo he oído ¿Estaba aquí Bukalari? Sí, ¿verdad? Arriba el contenido flotante Abajo tropos O sea ¿Bukalari estaba aquí? No, ¿verdad? No, esto es donde Vale, vale, vale Espera Tropos está abajo Exactamente Ah, vale Aquí Aquí está Bukalari Está la mierda esa Ahora descansamos Aquí están los pollos Chicos ¿Estáis todos aquí? Claro que sí Vamos a divertiros un poco Bah Pero, ¿qué hacemos? Oh, ya sé Vamos a El cañón Sí Vamos Uy Oye Espera, amigo ¿Qué cojones? El cañón ¿Me van a matar a Bukalari? Ojalá Tan se rebelan Y se la cargan A picotazos No quiero hablar con ella Es que me da mucha pereza No sé por qué No entiendo a este personaje No me gusta No quiero hablar No quiero darle voz Es que no me gusta No sé por qué No entiendo No me gusta Que maltrate a esos mierda Ah, hay sopa Más vida Bueno Entonces, ¿qué es lo siguiente ya? 1500 Oye, que sí que tengo La pistola Joder Cabrón Esa puede A la Gedi, ¿no? Muy bien Me siento seguro Ahora Vuelve a tu 1750 Una milla Para una pistola Aumenta el alcance De la pistola De la Gedi Esto está Es un secreto Mirad Mosqueta Comparable Potencia máxima Supongo que a 1750 Sí que llegaré Madre mía Pobre bicho, tío A ver el cañón De esta gente Vamos a dormir Primero Y si descansamos Un poco Antes de seguir Adelante Maestro Otus Tiene silbititos A su vez A su vez Tengo que dejarlo Entonces me quedan Unos pocos minutos Los 15 minutillos Esto está Un poco solo Ahora que no Está Gedi Igual deberíamos Irnos a dormir Pronto Chicos Me siento culpable No te culpes Twick Pero estando Como están Las cosas Nos vendrá Bien dormir Y mañana Hablaremos Con más calma Ah mira Como no está Gedi No preguntamos Curioso Tendríamos que ir A verle O vendrá Por su propio peso A ver el cañón Quiero el cañón Que es el cañón No Que es el cañón Que es el cañón Ah si Ah me acuerdo Chicos mirad Es el chico Búho Viva ¿Creéis que está listo Para el cañón? Los búhos No nacen listos Amigo Bien Suba aquí Cuando esté listo Señor búho A tope Vale amigos Está listo En formación Abriendo escotilla Arriba Arriba Ya vamos Bien señor búho Adelante Y no te preocupes Amigo Bueno amigos Está dentro Fuego Lo ha hecho muy tranquilo ¿Verdad? Es padre para volar De verdad Chicos Cuenta atrás Tres Dos Uno Pero no debería Dios Ah Ah Vale Ah Vale Puede no ser tan lenta La animación Cada vez Señor búho Está bien Se ha levantado Entonces está listo Para otra banda Vale No es tan lento Vale Problema El problema es Exactamente el que estáis pensando Que madre dios Los controles Que cuando giras a la derecha Gira a la izquierda En serio loco Porque tenéis la manía De 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 No entiendo ¿De qué lado giro? Ah vale Madre de dios No es tan lento No es tan lento Está muy difícil No me Se me ha olvidado De qué lado era Lo quiero conseguir Al menos una vez Para pasármelo Ah Solo me da puntillos Cuando los consigo Todos Todos Esos aros Ya no están Madre de dios Si dejas de girar Vas para abajo Pero dios Está ajustadísimo Y luego Y luego Y luego Luego serán Serán Cosas súper estrechas Es que Me meto muy O sea Me da miedo Darme contra lo de arriba Darme contra lo de abajo Vale Vale Uuuuh Uff Vale Pff Es que eso que se Está complicado Pero quiero conseguirlo Tío Ay Gracias Lo que no era Mira Tengo 750 Así que fíjate Ay Si nunca consigo Pero de verdad Que ajustadísimo Es que cuando estás así Derecha es derecha Derecha Izquierda es izquierda Pero cuando estás Hacia arriba Es al revés Entonces es un lío Bueno claro Es que siempre vas a estar Hacia abajo A ver Tengo que intentar Tomármelo Con otra filosofía Derecha es derecha Izquierda es izquierda Aquí nos pongo un poquito A la izquierda Para tener mejor giro Madre mía Y aún así Pero si está Pegadísimo Hay que ir por donde El puente Esa Mejor el puente de madera Ese se puede romper Hay como un puente de madera Ah casi Tendría haber girado Un poco más No parece Es un puente De madera Parece como Para que te caigas ¿No? Si Parece narrativo A ver Es que es una curva Súper cerrada Ahora Pero loco Que no se puede A ver Me estoy dando Contra la parte Más cercana Entonces lo que tengo que hacer Es girar después Hay Hay que ir súper mal No, no, no El resto del vídeo Voy a gastar con esto Hasta que consiga algo Hasta que lo masteré Vale, entonces Vamos a abrirnos un poco Ahora Vale, si me abro un poco Me doy una hostia Es que tengo que estar cerca O sea Voy a quitarle el fons de ahí Que me está dando el coñazo Cada vez que lo intento agarrar Sin querer Ya no hace falta que haga esto ¿Verdad? No Puedo simplemente dejarme caer Claro, claro Vale, normal Bastante Normal, ¿no? Pero si ya puedo dejarme caer No hace falta que pille Los anillitos Madre mía, tú Coge demasiada velocidad ¿Eh? Si va directamente Coge mucha velocidad Y no gira ¿En serio? ¿Eso es así o...? Si, es verdad Coges mucha velocidad Si, si, si Tal O sea, tienes que hacer Tienes que hacer los giritos a pesar Solo para reducir velocidad Que a lo mejor el problema es ese Que voy muy rápido Pero tío Ahora no es incapaz de hacer nada Oye, tú Alfonso Es un pesado Oye Que es el mismo botón El de atraerle Oye, aunque tengo mucha velocidad Opa No, no Te revientas Es que no Ese giro no lo sé hacer Es que sí Si me voy a O sea, a ver Se me ocurre como Pero, pero Junín O sea, me voy un poquito A la derecha Vale, me he ido demasiado A la derecha Me voy hacia la derecha Y Y giro pronto Hay que girar Pronto Lo suficiente como para Rozar el pico de arriba Rozar un poquito El pico de arriba Uh Vale Demasiado rozado Pero así va bien Creo yo Creo yo que así va bien El Danfall Es que pesado Así va bien Lo rozas un poquitito solo Si giras mucho Te estrellas Se embala Está dificilísimo esto Ahora Mierda Dos veces igual Me doy contra el pico El problema es que la transición esta de en medio Me saca mucho del ¿En serio? Pero mira eso Pero como voy a cruzar por ahí hermano Madre mía Que tremendamente injusto es esto No puedo ni volar ni nada Tío No eres ningún botón No hace nada Me he equivocado Pero hermano Tú has visto ese pasillito Cómo es Ahí brother Necesito una referencia Para saber cuándo caer Es que no veo nada No sé cuándo tirarme Y cuándo no Bueno esto Eso lo vamos a intentar hoy El resto de esa partida Me paso el juego Y se acabó Esto le doy por culo Pero bueno Lo quiero intentar Ahora ¡Uh! ¡Oh! Es que es imposible Es que no No ves la pantalla No ves lo que viene Lo que hay de otro lado ¡No puedo saberlo! ¡Oh! Pero es que es imposible hermano Que no puedo saber Lo que hay de otro lado Voy a contar tiempo A ver Cuánto Cuánto tengo que hacer de esto A partir de que cruce esto Mierda Idiota No está Están los cojones Otus de esto Uno Dos Tres Vale Uno Dos Y al dos Al dos Al dos visto Como dicen en doblaje Al dos visto Uno Dos Y nos vamos All right Pero hermano Es imposible Es dificilísimo esto Venga a ver Al dos visto Uno Dos Y nos vamos Vale Hay que seguir yéndose Hay que mantenerse Hay que mantenerse En diagonal Casi siempre Casi siempre Casi siempre Porque siempre Es que giras Estás yendo hacia abajo Pero a veces Jolín Ahora ya es manía Quiero conseguirlo Es que el recorrido es larguísimo Tiene pinta Uno Dos Visto Ahí me la he jugado Ahí creo que no debería haber pasado Y esto es imposible O sea O lo pillas todo desde el principio Yo casi que pasaría Esos anillos O lo pillas todo desde el principio O no No Es una mierda Es que hace lo perfecto Uno Dos Visto Demasiado visto Luego me voy a mirar Un video en Youtube De un tío Haciendo lo perfecto Y yo sintiéndome En la mía En la basura Eso se las once Debería dejarlo ya Lo seguiré otro día Uno Dos Visto Bueno Estaba pegadísimo Bueno Vamos a dejar aquí Que me toquen ya Aunque ya me han hecho 55 minutos El otro día sigo Y lo sigo intentando Me veré un video Y lo seguiré intentando Ah Un saludo Y hasta la próxima Adiosito